...del reinado de Iberio, emperador romano de toda, todo mozo monarca invencible, siendo gobernado por primero, Quintino Servio, regente gobernador de Judea, y grandísimo presidente Foncio Filato, regente de la Bajada Galilea, Herodes Antipas, córceles romanos de la ciudad de Epsalem, Quintino Cornelio, su primer sexto, principio justo, hoy día, 13 del mes de abril, John Foncio Filato, presidente del Imperio Romano, en este mil, palacio y residencia opusco, condeno y sentencio a la muerte, a Jesús llamado por plebe, Cristo Nazareno, Galileo de origen, hombre, servicio, enemigo de la ley, con salta del gran emperador, sentimiento César, por medio de la presente, termino, mando a que se le dé muerte en la cruz, sujetándolo en ella con clavos, según se acostumbra con morreros, porque habiendo congregado en varias ocasiones numerosas personas ricas y pobres, promoviendo que incontables tumultos de toda judera se hizo llamar hijo de Dios, rey de Israel, amenazó de fin a Jerusalén y templo saco, dejó de que este hacerse actúo, la gozadía, el plan de triunfo, acompañado por el plebe, a Jerusalén y al templo, mando además que se le lleve por la ciudad ubicada, asaltada, que se le vista la espúlpura, que se le ponga con una despida y se le haga con visita en sus hombros, su propia cruz, para que sirva de ejemplo a todos los malvados, ordeno también que con él se han llevado a matíbulos dos ladrones policías y que se sacaran por la puerta sagrada, que se reconduzca al norte de la justicia, por calvario donde deberán recibir carne, y una vez muerto, se deje su cuerpo expuesto para el escamiento de los servicios poniendo sobre la cruz en tres lenguas en ley.